En medio de un torbellino de especulaciones y chismes, María Becerra ha decidido tomar el control de los titulares al compartir una foto íntima que demuestra el amor inquebrantable que comparte con su novio, J. Rey. En esta reveladora imagen, que rápidamente se ha vuelto viral en las redes sociales, podemos ver a la pareja compartiendo un momento íntimo en el baño. Con una pizca de humor y complicidad, la nena de Argentina acompañó la instantánea con un comentario que dejó a todos boquiabiertos, hasta al baño iban juntos, jajaja te amo amor. En la fotografía, María se retrata sonriente, mientras J. Rey realiza sus necesidades en el inodoro. Este gesto espontáneo y despreocupado parece ser la respuesta perfecta a los rumores que habían inundado los tabloides y las redes sociales en los últimos días. Desde el inicio de su relación, María Becerra y J. Rey han sido objeto de constante escrutinio por parte de los medios y los fanáticos. Cada paso que dan es seguido de cerca, y cualquier mínimo detalle puede desatar una ola de especulaciones y conjeturas. No obstante, la pareja ha demostrado en numerosas ocasiones que su amor es sólido y que los rumores no tienen cabida en su relación. La polémica se desató cuando Ruzerkin, otro reconocido artista del género trap, intentó acercarse a María Becerra. Las redes sociales se incendiaron con supuestas pruebas de un romance clandestino entre los dos artistas, generando un mar de dudas y poniendo en peligro la estabilidad de la relación entre María y J. Rey. Sin embargo, con la publicación de esta fotografía reveladora, los rumores se desvanecen en el aire y la verdad sale a la luz. La imagen muestra a María y J. Rey en un momento íntimo y auténtico, desafiando todas las especulaciones y demostrando que su amor es más fuerte que cualquier rumor malicioso. La espontaneidad de la foto captura la esencia misma de su relación, una conexión profunda y genuina, donde la confianza y la complicidad son los cimientos sobre los que se construye su amor. Es cierto que la vida de los artistas está expuesta al escrutinio público, y en ocasiones, los rumores pueden amenazar la estabilidad de las relaciones personales. Sin embargo, María Becerra y J. Rey han demostrado que están dispuestos a enfrentar cualquier adversidad juntos, desafiando las expectativas y superando los obstáculos que se les presentan en el camino.